A la puta Si, a reparecido Aquí es manuevoso por aquí Bueno, voy a estar dando vueltas por todo el lado Eh, buena Listo No merecía sacar esa racha Uy papito hasta que apuntes Ah, estoy siguiendo Jardicón Con mi vida Oye, este man ya se dio cuenta que estaba aquí Pasó por un lado Mira lo que me encontré Vamos por la mitad Mantengámonos a la edad Te saqué completado, maldito No sé si en remates También lo que hiciste, como unos cuantos tiros de la cabeza con los Knack No te dan nada, no, pero Pero pues ahí Me imagino que Como que el labrio después que le aparezco Mantener un récord Sí Como quien es el maldito Pero bueno que te dieran Algo en plan, no sé Por lo menos una tarjetita Un remate especial Exacto Me lo llevé Como yo que en el guardia Escuche Ah, me caí Ah, ya tiene una barra para medir el oxígeno Entonces, ¿no? ¿En serio? Sí Yo no creo que antes no tenía una barra La tecnología avanza Es potencialmente Yo también pensé lo de esto Vamos a la parada Nuestro UAV orbita el área Vamos a la parte de atrás Muerto Uy, son dos Y esas armas le agarré Creo que les saqué Creo que eran el mapa del minuto A ver, mamá, voy a subir Sí, está, sí Enviando cargador Ah, no No hay nada Estoy contigo Ah, carajo Me falta barrio Me falta barrio Me falta barrio Uno, uno Solicito reconocimiento ya Fumiguro ya Sí Que peco Nos van a reventar a todos Sobre mi cala Muerde mi reluciente trasero Dale Jajaja Jajaja Junto caliente relocalizado Aseguremos Uy Sapsa la verdad Sapsa la verdad Sapsa la verdad Chorcita Jajaja Ya está, ya está Ya vas Lanzando una granada ¡Sapsa la verdad! ¡Sapsa la verdad! ¡Snasando una granada! ¡Gracias! ¡Gracias es Mierda Estaban atrás Market Gol Sapsa la verdad ¡No! ¡Una granada! ¡Aquí está el cargador! Ahí está ahí yo me lo guardo para que estemos en mi casa. ¡Aquí está listo! ¡Vamos al punto caliente! ¡Recargando! ¡Qué pico! Esto más tiene que ser en dominio. ¡Vamos al punto para salir! Confirmando el próximo punto caliente. ¡Atención! ¡Mira dónde dispara! ¡Aca de otro! Es que le tengo una mira corta. ¿A dónde corres, pa? ¡Mira dónde dispara! ¡Viene un bombardeo estratégico aliado! ¡Vamos al punto! ¡Vamos al punto! ¡Ese maqué bueno! ¡Vamos al punto! ¡Uy, papá! ¡No lo abatido! ¡Aquí está! ¡Ah, no lo abatido! ¡Está en el brazo de fuego! ¡Aquí está! ¡Hay que demoraré un avenido a la visión! ¡Mira, no lo abatido! ¡Suscríbete al canal! y Punto caliente en... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hija sapo! ¡UAB listo para la misión! ¡Uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Recito UAB en línea y sobre las ocho! ¡Vano, Granada! ¡UAB aliado en posición! Pero que culiada más bonita ¡Talbe! ¡Talbe! ¡UAB pendejo! ¡Hush! ¡Uy, en el baño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Uy! ¡El aimboss es hijo de puta! ¿Qué? ¡Ah, está atrás! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡No veo miles de este sector! ¡Me salvé el trasero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegó uno, ven! ¡Aseguramos el área! ¡Adiós! ¡A finals! ¡Pareciamud iscapa para la mixión! ¡Ab KATROMS! ¡Uisation! ¡Asaque de dos dedos! ¡Esheco para la mixión! ¡Increrró mes aqueles! ¡Seguro me sacrifican了! ¡Esperber好像 el próximo suerano! 2-1-1-4 2-1-4 2-1-4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!